¡Vamos a quedar con los tecuros de los nubes! ¡La copa del burro! ¡Ven con todas las aves! ¡Con este canto especial! ¡Es todo ritmo y pura alegría! ¡Hagamos el carnaval! ¡Vanten todos unidos! ¡A la corzón y luna también! ¡Dalen al ritmo amor y pasión! ¡A la no! ¡Ven con todas las aves! ¡No sabes que viene! ¡No existe en otro lugar! Te río, te río y vivo algo más, algo más No puedes sentirla y esa es la pura verdad Ven a todas las aves, con este canto especial Ni nadie espera, se grita la fe, la mano es el gran amor Vida el amor en la selva, todo el salvaje y el gran Juntos de estar, porque es nuestro hogar Mágicamente el río, el río y esta sin parar ¡Chisté una risa! 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 ¡ 입enando las aves, como de lieernas... ¡Chisté una risa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!